El amor de Dios es como la luz del sol Ilumina cada sombra, cada resquicio de oscuridad ¿Y qué si te escondes? Debes practicar La traba debe estar suelta La traba no está suelta, alguien lo tomó Tomé algo muy importante por error Estoy aquí para ayudarte Soy un ángel guardián Y lo que tomaste, lo que perdiste, está en el patio trasero ¿Dónde lo encontraste? Detrás del cobertizo Necesitas algo Y yo también necesito algo Mi nombre Por favor, vete ¡Vete! ¡No quiero que estés aquí! ¿Dónde los encontraste? En todas partes ¿Cómo? No te preocupes, todo va a estar bien Y sucedió así de repente Fue como si hubiera atravesado un espejo A veces tengo cosas malas en mi cabeza Siento pena por ti, por tener tanto odio Tienes que dejarla ir Desea que mueras y que alguien más viva ¿Os llaman no está en el camino? La terras es la행ía ¿ well? Que sí De nada SuSA, Е network